Haciendo fila bajo el sol Perdiendo todo el tiempo sin razón Me encuentras tú Sin nada entre las manos No tienes nada que decir Pues cada cual tiene su precio aquí Ya has pagado mucho por mí Mucho más de lo que pedí Miéntele, no le digas lo que hiciste ayer Cuando me viniste a ver Miéntele, no le digas nunca cómo fue Tú sabes cómo es él Sería capaz de hasta matarte por saber Recuerdo verte caminar La frente en alto sin disimular Te ves tan bien Sin nada de vergüenza Él cree que tú eres muy feliz No hace otra cosa más que hablar de ti Dale un beso antes de dormir Una excusa para vivir Miéntele, no le digas lo que hiciste ayer Cuando me viniste a ver Miéntele, no le digas nunca cómo fue Tú sabes cómo es él Déjame ver todas las cosas como ayer Muéstrale que no tiene nada que perder Puede estar contento para siempre Si no se entera de nosotros Se nos entera de nosotros otra vez Miéntele, no le digas lo que hiciste ayer Cuando me viniste a ver Miéntele, no le digas nunca cómo fue Tú sabes cómo es él Miéntele, miéntele Sería capaz de hasta matarte por saber